Está complicado Ahí está, vean Está como que triste, ¿no? ¿Qué está pasando, amigos? Todo queda a interpretación del jugador No hay textos Tenemos que hacer la historia con lo que vemos, ¿eh? Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Lona Real of Colors Bueno, este es un juego de puzles Se juega con mando, amigos Recuerden que este canal se especializa en traerles juegos de este estilo De plataformas, 2D, Indies, Poid and Click, Puzzles Y bueno, pues, hoy vamos a hacer este juego, amigos Este título que tiene un apartado visual bastante entretenido Es un juego cortito Pero me llamó la atención mucho el apartado artístico Entonces, ya saben que a mí me encantan estos juegos Le quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores Pero en especial al miembro del canal Yacina Cruz Arellano Le quiero agradecer a todos ustedes por estar en este video En esta nueva serie, amigos Espero que les guste Vamos a continuar, acompáñenme Y bueno, pues, estamos aquí, amigos Esto es un juego así como de estilo acuarela Estilo así como, os puede dar click Muy sencillo, pero bueno Espero que les guste, ¿no? Tiene un muy buen apartado artístico Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto Estamos así como que Hay una niña aquí dibujando con su madre Es lo que yo estoy entendiendo Bueno, pues Es un juego así como que estilo Puzzles, no sé Puedan click Tenemos que completar esto Es lo que yo siento que tenemos que hacer Estamos aquí, vean Un mundo de acuarela A ver Ahí está Estaba como que dibujó un cuervo, ¿no? En su ventana Es lo que estoy entendiendo Ahí va Ahí va Ahí está A ver Se hizo de noche Como que las sombras se adueñaron de todo el lugar ¿Qué tenemos que hacer? No sé A ver A abrir la puerta Ahí está Entró un gato Blanco A ver Uf Ya vieron Cambió el El dibujo que había hecho Ok Lo pintamos Ok Otra vez la oscuridad Como que le tiramos una bebida al dibujo Y bueno, se pasó Así como que del otro lado es la muerte ¿O qué será eso? Lona Real Of Colors Bueno Les digo que es un juego así de De puro este Pueden click Puro dibujo Pero me llamó mucho la atención Su apartado visual La verdad Entonces, bueno Pues vamos a ver de qué se trata Es una pequeña historia que nos van a contar Yo creo Y bueno Pues estamos aquí con esta niña Supongo que Está lloviendo Dios Oh, vean esa bestia ¿Qué es eso? No puede ser ¿Qué quiere? Prendemos esto Ahí está Es como un globo, ¿no? Pero qué extraña Qué extraña este Criatura es esa Hay que aprender esto Ahí está Sí, sí era así Sí era así Tenemos como que explorar el El lugar Ahí está el gato otra vez Vean Ah, ya están lanzando más Vean Es como el día de reyes Ok ¿Esto qué es? Ah, vean Es una estatua Ok Hay que darle a la planta ¿No? A ver a la flor ¿No? A ver acá Me imagino que tenemos que ponerlo en su lugar ¿No? Ok Falta este Falta el verde Ahí está Ahí está Falta el verde Lo tenemos que agarrar, ¿no? Ponerlo allá A ver Sí Ahí está Ahí está ¿Ya? Ok No está tan complicado No es de puzles Es así como de Puedan click Aventura gráfica Pero la partida visual Está bastante bien, ¿eh? La verdad Me ha encantado bastante A pesar de De que es un juego muy sencillo Me ha gustado La partida artística Muy original ¿No? Prendemos esto Ahí está Esta criatura ¿Qué, amigos? Yo quisiera saber ¿Qué significará? ¿Qué representará eso? Ok Se fue con la luz Le temen a la luz, amigos Vean Ok Ya suelta el tuyo, pues Tiene como que el impermeable De Six, amigos Ok La criatura ya se fue Ya suéltala Ahí está Ya suéltala No quiere volar, amigos ¿No? Ahí está Sí, sí quiere volar Ahí va, ahí va, ahí va Wow, ¿eh? Ok Bueno, pues así Es un nivel, ¿eh? La verdad Está cortito, les digo A ver Como que todo es la acuarela ¿Eh? Vean Algo nos quieren contar Algo nos quieren decir En este Con todo esto, ¿eh? Me gusta su Su paleta de colores La música A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí, amigos? A ver Si sirve Ahí está Sí tenemos que andar probando Con todo, ¿eh? A ver ¿Qué? ¿Qué pasó? Algo está fallando ahí A ver Acá Necesitamos una llave Tenemos que hacerle click En todos lados Ah, ok Tenemos que como que quitar eso Su música me encanta, ¿eh? Ok ¿Qué es eso? Yo quisiera saber Si lo puedo agarrar ¿Sí? Ah, ok Ya abrimos la puerta, ¿verdad? Ah, muy bien Va a entrar el gato otra vez, ¿no? Ese gato Ahí está Sabía que iba a entrar el gato Ahí anda Esto me recordó Así como al apartado artístico de Gris No sé si ustedes recuerdan Ok Hay que ver todo, ¿eh? Porque probablemente se nos puede pasar algo A ver Hay que darle click al gato Ahí va Todo cambió, amigos, ¿verdad? Todo esto fue hecho a mano, amigos Por un artista Para mí esto es una obra de arte Para mí esto es una obra de arte, amigos La verdad Esto es una obra de arte, ¿verdad? Luego ¿Qué es todo esto? Ahí ven Tenemos que ponerlas así todas, ¿no? Hay que ver Ah, falta esta ¿Esta no se puede mover? No, ¿esta no se puede mover, amigos? Ok, ya se acabó la canción Pero no sé qué hacer Está complicado, ¿eh? Hay que revisar todo A ver A ver, hay que A ver, así No ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Ahí está Ok, si era girarlos No sé No sé cómo Qué es lo que tenemos que hacer Realmente no lo entendí A ver, aquí Ok, sí, sí Estamos entendiendo todo A ver, aquí ¿Esto de dónde lo pondremos? Ya lo agarré Y no sé qué hacer con esto, ¿eh? A ver Para poderlo girar ¿O qué? Ok Vean, no puede ser Ok, aquí hay una llave, amigos No puede ser No puede ser No la vi No la vi, amigos Ok Bueno Pues abrimos Aquí estaba la llave Escondida El cabello de la mujer El cabello de la mujer Se abrió la puerta Bueno Mirán Entró de nuevo ese cuervo ¿Qué representará? Algo tenemos que hacer con esto, ¿eh? A ver Algo tenemos que hacer con esto, ¿eh? Ahí van ¿Se ve el cajón? Pero no hay nada ¿Qué pasa si la hacemos así? Ahí van Ahí está Ahí está Ya está Ya está completo esto Ahí está Ya funciona la La fuente esta Ay, yo quiero saber Yo quiero saber si ya está funcionando ya Ok Pues Como ya hay luz, ¿eh? Ya hay luz, ¿vean? Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Ya hay luz ¿Ahora qué? Como ya hay luz Ya podemos poner esto, ¿no? Para que funcione, ¿ya? Ahí está Un cassette Está difícil, ¿eh? Le pensé que estaba fácil Pero no, así está complicado, ¿eh? Está complicado Ahí está, ¿vean? Está como que triste, ¿no? ¿Qué está pasando, amigos? Todo queda en interpretación del jugador No hay textos Tenemos que hacer la historia con lo que vemos, ¿eh? Y bueno, pues vamos a ver Está cortito este juego, realmente Siento que para el otro video Lo acabaríamos O en tres videos máximo Bueno, pues Así Así quedó Yo creo que Lo vamos a dejar hasta aquí Estuvo Sí, estuvo difícil Espero que haya sido de su agrado, amigos Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que haya sido de su agrado Que les esté gustando Esta serie Que les haya gustado este video Si es así, amigos Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando uso de un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar listas de reproducción De juegos similares a estos De plataformas Los de indies Y bueno, amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos Hasta la próxima Buena suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!